¡Suscríbete! 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 Yo no sé lo que me pasa, me ya no puedo estudiar Me distraigo en los deberes, no me puedo concentrar Cuando pronuncia mi nombre, siento mi cuerpo temblar Yo no sé lo que me pasa, ay qué vergüenza me da Es un amor de colegial, que el año estante terminará Es un amor de colegial, del antarcao, mi poca edad El sol me despertó, suenan las campanas ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Campanas cantan al viento! ¡Tan, tan, tan! ¡Escuchan qué están diciendo! Quiero subirme a la torre de aquella iglesia Quiero tocar sus campanas porque me alegran Bueno, ya lo dijo Euge, no es fácil trabajar con chicos Sobre todo, bueno, como veíamos recién en Festivindo, cantar con los chicos Y que los chicos canten, también tiene lo suyo Bueno, de cantar se trata tu... Igual lo más importante... No, no, hablemos de lo más importante... No, no, hablemos de lo más importante... Tu espectáculo, ¿cuándo es? ¿Qué días va? Los sábados y domingos... ¿Y qué teatro? En el Teatro Premier, en las canciones de Marielena Walsh Ahí está No se lo tienen que perder Ella sabe Pueden ir en familia y la van a pasar muy bien Pero lo que sí quería decirte, hablando de cuando los programas tienen chicos que participan Lo más importante es dejarlo al chico cero Porque cuando el conductor se empaca y le quiere decir que haga algo El chico no quiere, no Ahí... Bueno, dicen que chicos y animales... Es difícil Es difícil, o sea, que hagan lo que vos querés Algo que Manuel Wirtz sabe mucho Por eso cuando hacía No te quedes afuera, año 1923, le iba muy bien Porque lo disfrutaba, eh Exactamente, y esto lo pasaba a Manuel Salía del programa y los chicos seguían arriba de Manuel Iba a comer y los chicos iban con Manuel Bueno... Un talentoso Pero él lo eligió, le gusta y le sigue gustando estar con los pibes No te quedes afuera, 1923, míralo Buenas tardes, adelante, pase, familia Buenas tardes, pechochos del país Vení, 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 vení Y acabo su ruido con esta canción Ven, vení, 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 vení No te quedes afuera No te quedes afuera, vení, vení, vení Atención, voy a atrapar la música, hay un problemita acá La señora Pulga vino a visitarnos Uh, a ver, un momentito ¿Qué le pasa señora Pulga? ¿Eh? ¿Eh? ¿En serio? Pero, si hace un provechito póngase la mano Pulga Atención, señoras y señores La Pulga me dice que nos pongamos todos de pie Y después dice que tiene unas ganas pero locas de picar la panza A ver, chicos, a buscarse donde yo les digo, eh, muy bien Soy una pulga Sí Yo sé cosquillas ¿A dónde? En la panza En la panza En las orejas En las orejas En las piernas En las piernas En la espalda En la espalda En la cola En la cola En la cabeza En la cabeza En la panza Panza En las orejas En las orejas En las piernas En la pierna En la espalda En la cola En la cola En la cabeza En la cabeza ¡En las orejas! ¡A cascarse más rápido! ¡Mierdas! ¡Espalda! ¡En la cola! ¡En la cabeza! ¡Más rápido! ¡Pansa! ¡Orejas! ¡Piernas! ¡Espalda! ¡Cola! ¡Cabeza! ¡Pansa! ¡Orejas! ¡Piernas! ¡Espalda! ¡Esta! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Se durmió la pulga! Grande, Manuel, Wirtz. Y además muy buen músico. Hay que decir, un genio. Sí, capo, capo total. Bueno, decíamos, hay que tener un talento y una vocación especial para trabajar con chicos. Pero, no solamente eso. Pasa que también hay mujeres tremendas, hermosas, bellísimas, que se dedican a los chicos también, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar de Reina en Colores, Reina Rich. ¡Ay, muchas gracias! No, yo iba a ser al revés que Reina. A vos te tocan las plumas. A mí me tocan las plumas. Año 95, otro programa que tenía el canal Reina en Colores. Un programa que se miraba mucho. De ahí salieron personajes. Incluso también, por ejemplo, Daniela Fernández. Sí, sí. Bailarina, actriz, conductora. Vamos a ver un poquitito de ese programa y de esa época. Mira. No importa si este día, si llueve o hay sol, apenas me despierto, bailo un rock and roll. Cuando sopeo las notas, salta como ranas. Descansan en las líneas de los pentagramas. Clave de sol, clave de sol. Corcheas, semifusas, bailan rock and roll. Clave de sol, clave de sol. Corcheas, semifusas, bailan rock and roll. Siete son las notas, las notas musicales. Corre, mi, fa, sol, así. Son inseparables. Dos más dos son cuatro, cantemos un rato. Negras, blancas y redondas hacen una ronda. Clave de sol, clave de sol. Corcheas, semifusas, bailan rock and roll. Solo aprenderás las notas musicales Si repasamos juntos seguro que sale Torre, mi, fa, sol, la, si Torre, mi, fa, sol, la, si En el pentagrama sueña con la fama Clave de sol, clave de sol Corcheas en mi puzas bailan rock and roll Esta historia que voy a contar empieza en el año 2000 Caminaba por los pasillos del Canal 7 En aquel momento, hoy la televisión pública Y conocí a una chica que hacía un programa de televisión Y yo le dije, que bueno sería que alguna vez hagamos algo juntos 11 años pasaron Y acá estamos Pulgas en el 7, año 2000 Un programa donde los chicos no solamente eran observadores o espectadores Sino que también participaban y mucho Por eso nos pareció interesante que Pulgas no podía estar ausente Y lo digo yo Con la rubia, por supuesto La mejor de todas Pulgas en el 7, año 2000 Acá Bueno, gracias Pero no será mucho No, es poco A la lata Yo quiero Yo quiero ¿Cuánto cuesta? Sale, 100 pesos, 3 pelotitas Ay, nada más tengo 2 Bueno, me doy 98 Listo Nada, otra Otra No, otra Cuidado Ahí está Uy ¿Qué, qué, qué? Ya yo sé cantar otra vez A ver, dale Bailar pegados es bailar Igual que baila el gallo Pero se voy a matar ¡Para, locos, para! ¡Para, locos, para! A ver, esto tiene que ver rompecocos de actualidad El domingo próximo A ver en casa ¿Hay que atrasar o adelantar los relojes una hora? Pulgas en el aire ¡Tiempo! Adelantar No, atrasar, perdón, atrasar Atrasar Lamentablemente, Ezequiel, es incorrecto Porque, como decías recién, corrigiéndote Atrasarlos una hora Pero Si no debo las opciones, no se puede dar como correcta Hay que atrasarlos una hora para aprovechar más la luz solar Les pedimos que, por favor, antes de dar la respuesta Piensen lo que van a decir Si no, les pasa como a mí, que digo cualquier cosa y no se entiende nada Bueno, amigos Terminada esta primera ronda del día de la fecha Les cuento que tenemos 165 puntos Para la escuela 22 50 puntos Para la escuela 23 Si vos querés participar con tu escuela del Tatequilla de Pulgas Todas las escuelas pueden venir Lo podés hacer mandándonos un mail a pulgasn7 Arroba Aol Punto Com A ver, rubia linda, ¿qué hacemos? Bueno, arrancamos con el puesto ¿Quién está en el puesto número 3? Pulga Con el puesto número 3 está Multiplicados Y su tema a Jirafas en Venecia Perdónen, disculpen en casa No, ¿qué está diciendo? Está en Los Divididos Elefantes en Europa, ¿qué está diciendo? ¿En serio? Sí, en serio, presentalo bien Porque si no me voy, me voy, me voy No tenés razón Bueno, a ver, ¿y en el puesto número 3? ¿Quién está Pulga? En Los Divididos y Jirafas en Venecia Elefantes Ah, no, no, no Elefantes en Europa ¡Mándalos ya! Y para irnos al corte Quiero decir algo, una cosa Quiero decir, así como la gente nos agradece Por el material que compartimos Y disfrutamos, yo quiero agradecer a la producción Por esto que acabamos de ver Así de simple Muchísimas gracias Nos vamos a ir al corte Usted lo dijo, muy bien, Jauregui Y con el cierre de este bloque Así arrancaba lo que habíamos practicado Vamos a meternos con la perra más famosa De la historia de la televisión Del cine, del aire y de todo A ver, ya lo saben en casa, sí Raza Coli Sí, sos más buena que... Sos más buena que Lassi Lassi atada Son más buena que Lassi atada Bueno, Lassi es en realidad un libro Que fue adaptado en el 43 para hacer películas Bien, y después apareció la serie ¿Cuántas Lassi hubo? Y seguramente dicen muchos Muchas, no sé cuántas Aproximadamente 14 Se usaban para la filmación de la serie Era una Coli, la típica raza Y lo que tenía esta perra de bueno Es que a los subprotagonistas le pasaban cosas Y ella los ayudaba Los rescataba Y yo si alguna vez he tenido el sueño De tener una Lassi propia Bueno, no Nos vamos al corte disfrutando de Lassi Quédate ahí Guau, guau ¿Me hacés guau? Guau, guau No, hacerme guau Guau Vamos al corte Con Lassi No, con Lassi No, ¿qué corte? Lassi Vamos después No, no, no Cuidado Lassi No, 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 no No, 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 no... Te gusta jugar al intercambio de prendas, ¿eh? ¡Tía Catherine! 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 Gracias por ver el video.